en este vídeo vamos a ver los bloques que uno puede incluir dentro de su curso de Moodle pero en la versión 2.0 antes que nada para poder agregar un bloque dentro de un curso lo que tenemos que hacer es activar la edición del mismo esto lo podemos hacer a través del botón activar edición o también a través del bloque de ajustes activar edición entonces lo que hacemos primero es activar la edición y vemos que nos aparece un menú desplegable para poder agregar un bloque vamos a tomar como primero el bloque de actividades en el bloque de actividades lo que nos muestra es todas las actividades que hemos creado dentro del curso en este caso puede ser base de datos foros glosarios recursos y tareas y tomando como ejemplo este primer bloque podemos ver también el menú de iconos que tiene en la parte superior los cuales algunos son ya vistos en versiones anteriores que se manejan de la misma manera como es el botón de ocultar o visualizar el botón de borrar o eliminar directamente el bloque o de configurarlo hay unos bloques que si tienen que configurarse y otros no y también tenemos el bloque el icono de mover que en este caso lo que podemos hacer es una nueva manera de mover un bloque a través del curso entonces si hacemos clic en ese icono lo que podemos hacer es moverlo en cualquier lugar que aparecen estos rectángulos de color entonces si ponemos por ejemplo en este lugar vamos a ver que cambia de posición y aparece en el lugar que nosotros lo hemos determinado como dijimos se puede eliminar este bloque o también podemos llevarlo al dock a través de este rectángulo que minimiza a lo que es el dock en la barra lateral eliminamos en este caso vamos a elegir otro que es que podemos elegir el bloque de marcas blog otro bloque importante que lo que nos permite es visualizar todas las marcas que hemos agregado en cada una de las entradas del bloques del curso aquí tenemos todas las marcas que están incluido en este momento en este curso también tenemos por supuesto el bloque calendario que es un bloque muy importante para poder ver los distintos eventos que que se suceden dentro de del curso del curso aquí tenemos la clave de eventos que es lo que de acuerdo a un color es el evento que determina el destinatario que puede ser global del sitio del curso de un grupo en particular o de usuario aquí vemos que está en este momento predeterminado el día actual y el mes actual con el año siendo esto es de una manera predeterminada pero podemos ir al mes próximo o al mes anterior un nuevo bloque que se incorpora dentro de lo que es la nueva versión de modulo es el bloque comentarios el bloque comentarios lo que podemos hacer es escribir pequeños pequeños comentarios precisamente de una manera un poco más informal o que también para que todo el mundo pueda leer ese comentario y a la vez responder haciéndose un hilo una vez que escribimos el comentario aquí podemos guardar comentario y aparece nuestro comentario y aparece nuestro comentario con fecha y hora también un bloque importante es el bloque de compresión del curso el cual lo que nos muestra es la finalización de cada una de de la de los criterios que que nos muestra como decidimos completado en forma automática la fecha y la calificación y la calificación que tenemos para poder finalizar el curso si queremos un poco más detalles nos abre una nueva una nueva ventana en el cual tenemos un poco más detallado lo que son los criterios también tenemos el bloque html que es lo que en el cual podemos hacer con bastante flexibilidad agregar objetos ya sea texto, código particularmente muchos usan para agregar código que no se puede agregar en otros en otros objetos, herramientas o recursos aquí lo que hacemos es entrar a configuración y una vez en configuración podemos ponerle título y contenido también lo que podemos otra cosa es la descripción del curso en el cual lo que vamos a ver es la descripción que nosotros dimos en la configuración del curso precisamente desde esta misma desde este mismo bloque podemos acceder a la configuración del curso a través de este icono de edición tenemos la actividad reciente en el cual este bloque nos muestra todo tipo de actualizaciones y agregados que fueron dándose en el curso participación en el foro, tareas enviadas en fin todo tipo de actividad reciente también tenemos el bloque de mis cursos en el cual lo que nos marca son todos los cursos en el cual nosotros estamos inscriptos bueno en el siguiente video seguiremos viendo los demás cursos que restan